En Colombia hay una isla a dos días de viaje en barco desde Buenaventura, en donde se puede nadar con toda clase de tiburones, mantarrayas o gigantescos bancos de peces. En Malpelo viven más de 400 variedades de peces, 17 tipos de coral y un sinnúmero de especies. Federico Benítez embarcó en el buque 7 de agosto de la Armada Colombiana para llegar hasta la frontera más remota que tiene el país en el Pacífico. Esta es la verdadera isla de la fantasía. Mi vida en el mar empezó en los atuneros. Solo era capturar más peces, toneladas y toneladas, para tener mucho más, un sueldo mayor. Yo vi que morían muchas otras especies que no son de interés comercial. El daño que hace es impresionante. Jaime Rojas dejó de ser un pescador en barcos atuneros el día que conoció la riqueza de fauna marina que había debajo de una isla en Colombia llamada Malpelo. Hoy es uno de los principales guardianes de este santuario de flora y fauna marina, el más importante y hermoso que tiene nuestro país. En el 2009 yo conozco primera vez Malpelo y me fui enamorando de este lugar. Este lugar me cambió la vida. Este lugar te aleja del caos que hay en las ciudades. Te oxigena y te da impulso para seguir, para ver cómo la vida, la naturaleza se conserva en un mundo donde cada día contaminamos los seres humanos más. Tiene 39 años y trabaja en parques nacionales desde hace seis. Se enamoró de Malpelo cuando vino a trabajar con un operador turístico que lo trajo hasta esta isla que muchas veces ni aparece en los mapas de Colombia. Cuando buscí por primeras aquí, no, me quedé maravillado, no conocía este mundo, no conocía el mundo suacuático. Y yo dije, Dios mío. Por ese desconocimiento uno daña la naturaleza. Yo soy nativo de la costa pacífica y lo que yo aprendí y me dijeron toda la vida es que si yo me metía en el agua, el tiburón me iba a dar un mordisco, me iba a comer. Y aquí aprendí eso no. Por eso antes de cada viaje en Buenaventura, se llena de ansiedad preparando su equipo de buceo y su maleta, porque sabe que se va para un lugar que parece el fin del mundo, pero que lo llena de felicidad. Hoy me da una gran emoción cada inmersión que yo hago de ver cómo tú eres una parte de esa naturaleza de, por ejemplo, cuando ves un tiburón tan poderoso, ver ese animal de al lado y que eres un ser tan indefenso en su mundo. Jaiber, junto con la Armada Colombiana, nos llevará a las profundidades de Malpelo para conocer un lugar mágico en nuestro país, en el que el 90% de los visitantes son extranjeros. Antes de irse a nadar con tiburones, comparte con su familia. ¿Qué hermoso está? Adam, papi. Su esposa y sus dos hijos lo extrañan porque saben que se va lejos, pero viven orgullosos del trabajo que hace. ¿Ya listaste los cuadernos? ¿Sabe lo que tiene que decir? Ustedes dicen que va a poder. Que es el de educar y el de evitar que las especies no caigan en las redes de los pescadores ilegales. Sí me tocó ver aleteo de tiburón. Tenían dos bultos de aleta y tenían muy pocos cuerpos en el buque. Sí me tocó verlo. En ese entonces la aleta de tiburón era muy lucrativa en el mercado asiático. Tenaz, terrible, porque pues cortarle las aletas a un ser vivo y arrojarlo al mar, pues eso cuando tú estás de este lado de la conservación, es algo atroz. Y esa pesca indiscriminada que describe Jaiber fue documentada por Sandra Vesudo, directora de la Fundación Malpelo, quien lleva más de 30 años trabajando para que este santuario sea conservado como un sitio sagrado para la fauna marina. El viaje a Malpelo solo se puede hacer en barco. Nos espera el buque de la Armada Colombiana 7 de agosto, que va a ser el relevo de sus seis hombres, que junto con Jaiber estarán 30 días cuidando el santuario. El capitán de fragata, Nielson Eduardo Hernández, es el comandante encargado de este buque, que con 64 tripulantes, entre oficiales, suboficiales e infantes, recorre el Pacífico cuidando las fronteras colombianas. Nosotros completamente estamos 365 días ahí, directamente en la isla. Involucramos a todas las instituciones y le prestamos apoyos a personal de parques naturales. El buque es de fabricación colombiana. En él puede aterrizar hasta un helicóptero mientras se está navegando. Tiene una unidad de reacción rápida y otros cuatro botes para cualquier tipo de operativo o emergencia que se presente. El zarpe es a las 9 y 30 de la mañana. De Buenaventura a Malpelo son 304 millas, unos 490 kilómetros. Unidad gobernando rumbo 263. El recorrido puede durar hasta 36 horas sin parar, pero finalmente es el mar el que decide cuánto nos demoramos. 400 yardas me cae también en dos minutos. Mi próximo rumbo 258. En el buque el tiempo nunca es muerto. Cada tripulante tiene una tarea que hacer. Aquí en la parada, amigo. Recibido centro del timón. Centro del timón, timón, centro del perro. Desde vigilar en el puente de mando hasta cuidar que cada tornillo del barco y de los motores funcione bien. Para donde yo me incline, para allá vamos. Mientras llegamos a Malpelo, Jaiber y el grupo de buceo de la Armada repasan los lugares donde vamos a hacer las inmersiones. Máxima profundidad 60 millas. Es una isla maravillosa, pero compleja a la vez. El Pacífico tiene la particularidad de que no es benévolo con los buzos. El tema de sus mareas y sus corrientes son factores dominantes para la toma de decisiones en las operaciones de buceo. Escoltados por Zulas, con los primeros rayos del sol nos acercamos a Malpelo. El poder que posee el 7 de agosto y su tripulación hacen que el viaje resulte en 24 horas. Es una isla de más de 4 mil metros, pero de los que solo se pueden ver en superficie, 360. Para ir hasta la isla y hacer los relevos hay que hacer varios viajes en Zodiacs. Las condiciones siempre son un poco adversas, entonces realizamos una serie de acciones con embarcaciones menores para poder montar esa carga. Nosotros estamos aquí haciendo estas maniobras cada 30, 45 días. Ir a la estación no es fácil. Hay que hacerlo a través de un tangón al que solo se puede subir con la pericia de los hombres de la Armada. Para Jaiber es fácil, para el resto es una acrobacia que da miedo. Hágale, hágale, enseguida, enseguida, no la dudes. Mírese, mírese, de frente. Estar en esta roca gigante o isla de 1.6 kilómetros de largo por 700 metros de ancho, en medio de la nada, es como estar en otro planeta. Allí, 25 mil piqueros enmascarados o zulas, junto a una gran variedad de lagartos y miles de cangrejos, dan la bienvenida. Para mí, es un lugar único en el mundo. El cangrejo de mal pelo o especies de reptiles como la lagartija de mal pelo o el lagarto punteado son especies únicas de la isla. La presencia de esa isla genera unas condiciones especiales en corrientes, unas condiciones oceanográficas y ambientales que favorecen una gran biodiversidad. Mal pelo es famoso por sus grandes escuelas de martillos, por sus cardúmenes gigantes de atunes, de pargos. Es un lugar maravilloso. Después de caminar por la roca empinada, se llega a la única construcción que tiene mal pelo. En esta casa pasan los días los de la Armada y los de parques nacionales. Estar acá realmente para mí es un privilegio. Vengo a cumplir una misión de gran importancia, como lo es contribuir a la protección de la soberanía nacional. En 1995 fue declarado santuario de flora y fauna con apenas 35 hectáreas. Pero a medida que este paisaje marino cautivó con su belleza al mundo y gracias al trabajo en conjunto realizado entre la Fundación Mal Pelo y Parques Nacionales, en el 2017 se extendió su área protegida a 2.709.603 hectáreas, para que las especies puedan reproducirse y poblar así los mares del Pacífico. La verdadera riqueza de esta isla está debajo del agua. Tiene 27 lugares para bucear. Y vi una señora que bucea por todo el mundo. Y vi a esa señora cómo se le salían las lágrimas, lloraba, la emoción y decía, este es el mejor buceo que he tenido en mi vida. A las 7 de la mañana tocan el silbato en el buque para que todo el mundo esté listo. El grupo de buceo de la Armada comienza a organizar los chalecos, las caretas y los tanques. En Mal Pelo se exige bucear con instrumentos de localización, bollas, cuchillo y computador. Se tiene planeado hacer cuatro inmersiones en dos días. Jaiber escoge el arrecife, la nevera y la pared del náufrago para hacerlas. Autorizado a sueltar el bote, suelta popa. Montamos los equipos al Zodiac y en 20 minutos ya estamos listos en el sitio para lanzarnos al agua. Se hace el último chequeo antes de entrar al mar. Con la mano indicamos que todo está bien y al agua. Solo hay que bajar unos pocos metros para empezar a encontrarnos con otro mundo. Un lugar lejano y diferente a esa Colombia que estamos acostumbrados a ver. Acá solo hay paz y riqueza. Se ven corales de todos los colores y peces de diferentes tamaños y formas. Hay anguilas que medio se esconden entre el arrecife y abren sus inmensas bocas para advertir que no las molesten. Jaiber en el fondo se siente como pez en el agua y recorrer tanto este santuario lo convirtió en uno más de este lugar. Que sí me daba susto los primeros buceos, ver la gran cantidad de tiburones, pero después tú te vas habituando al lugar y te vas adaptando. Nos lleva por lugares increíbles en donde de la nada aparece un banco gigante de jureles. Y más adelante, otro de barracudas. Pero toda esta riqueza, por más bien conservada que esté, corre peligro. No faltan los que vienen hasta acá para hacer dinero. Se meten en embarcaciones de otros países a realizar pesca de manera ilegal. El tema de la pesca ilegal es un tema bastante delicado que a fecha hoy tenemos ya más o menos de 20 mil kilogramos de pesca ilegal incautados. Ellos vienen y pescan atún, atún principalmente. Se supone que no es una pesca dirigida a tiburones, pero también caen tiburones. Cortan las aletas y botan los cuerpos. El mes pasado, la Armada Colombiana detuvo a 27 personas que no respetaron que en Malpelo no se puede pescar. Se estaban haciendo su agosto en un sitio sagrado. Se están llevando nuestra riqueza. Los grupos que están viniendo son empresas bastante organizadas. Y puede llegar al punto de extinguir casi un lote, un complejo o un banco completo de peces. Encontramos unos animales que son muy apetecidos, que es el atún aleta amarilla. Son peces de aproximadamente de 80 hasta 300 kilogramos de peso. El buceo en este santuario es una experiencia que asusta, pero que emociona al ver cómo podemos ser tan vulnerables ante la grandeza de especies como mantarrayas, tiburones martillo, psique, galápago y punta blanca, tan satanizados por las películas de Hollywood. Tú aquí en este lugar eres extraño, pero las especies te aceptan y te respetan. Y es que en medio de cavernas que parecen ruinas adornadas por peces de colores, la sorpresa puede ser encontrarse con un tiburón ballena. O un tiburón monstruo que vive a más de 100 metros de profundidad, pero de vez en cuando sube para dejarse ver. El mayor Arenas y los demás buzos de la Armada, acostumbrados a sumergirse en aguas turbias para buscar cargamentos de cocaína pegados a los cascos de los barcos, disfrutan de mal pelo como si fueran niños, asombrados con todo lo que ven. Cuando uno está abajo es donde uno entra como en conciencia con la naturaleza. Pero el más feliz de todos es Jaiber. Que nunca deja de sorprenderse, a pesar de que se la pasa disfrutando de la magia de este lugar. Yo creo y siento que pertenezco a este lugar. Así como Jaiber lo siente, todos los colombianos debemos estar orgullosos y convencidos que este santuario también es nuestro. Y tenemos que aprender a quererlo, pero sobre todo, a defenderlo. Hace dos semanas, la Alianza para la Conservación de la Biodiversidad le dio a Malpelo el premio Ocean Awards, que entrega el Blue Marine Foundation, una de las principales organizaciones de conservación de los océanos en el Reino Unido.